Bien, amigas y amigos, continuamos aquí en Honda Spring, 45 Norte, salida con el 1960, un día espectacular, mucha gente, pero sobre todo ahorrándose mucho dinero. Qué lindo que hace, ¿no? Se siente bien cuando uno le puede hacer bien a la comunidad, que la gente venga, ahorre dinero, tenga su coche nuevo, es realmente espectacular. Ahora nos encontramos con dos señoritas finalistas de Miss Houston Latina, el Reality, que ya todos ustedes están viendo. Yo creo que una de las dos van a ser la ganadora, por lo menos las dos finalistas, Genesis y Carolina, y sobre todo, Carolina, ¿qué consejo le das hoy para la gente que quiera comprar un coche usado? Bueno, yo les recomiendo que vengan aquí a Honda Offspring, porque además de todo, los carros son certificados y yo les garantizo que van a andar al 100%. Muy bien, eso es muy importante, ¿no? Así que la gente puede salir tranquila de acá. Claro que sí, pueden salir tranquilos con un carro usado, pero que sirva excelente. Eso es muy bueno, sobre todo con mucho ahorro de dinero. Estamos en la parte de carros usados de Honda Offspring 45 Norte con el 1960. Acompáñenos.